Un pequeño reproche fraterno, respetuoso, al primer ministro. Porque nosotros les ayudamos y él los habla para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio. Porque el presidente Trump no quería, por diferencias que son naturales en la política, discrepancias con el primer ministro Trudeau, no se llevaban bien pues. Entonces, no quería que se incluyera Canadá. Quería un tratado bilateral, México-Estados Unidos. Y yo insistí con el presidente Trump y lo convencí de que había iniciado el tratado con tres países, que era el Tratado de América del Norte, y que no podíamos hacerlo, los dos. Aún cuando México pudo haber obtenido más beneficios. Porque me hablaba el presidente Trump en ese entonces de algo más importante en la relación económica. Le dije, no, vamos a que también participe Canadá. Y aceptó el presidente Trump. Porque es un dirigente fuerte, pero tiene visión. Y sabe lo que conviene o no conviene. Y fue respetuoso. Entonces, eso lo sabe muy bien. El primer ministro lo trudeó. Y como dicen allá en mi tierra, que no está muy lejos de aquí, en mi tierra y en mi agua, decía un periodista, Don Trino Malpica, un gran periodista. Terminaba su columna. Ahí queda eso. Ahí queda eso.